Hola amigo, les saluda Ricardo Segarra y estoy bastante contento porque estuve en la ciudad de Chiclayo, una hermosa ciudad acá en Perú. Estaba dirigiendo la conferencia de marketing por internet y me da mucho gusto que hubo participación de estudiantes de diferentes universidades, institutos, profesionales de la comunicación de gran relevancia que fueron los participantes de este evento. Fue todo un día en el cual pude compartir la experiencia y sobre todo esas nuevas herramientas que les va a permitir a todos los emprendedores, profesionales y organizaciones a utilizar el internet de una forma adecuada. Tuve también la experiencia agradable de poder participar en algunos programas de la televisión allá en Chiclayo, por ejemplo el programa En Familia, que está dirigido por dos lindas conductoras como Tania Cerrato y Patricia Sánchez. Un programa familiar que la verdad fue muy bueno poder compartir con ellas esta experiencia del marketing por internet. También por la tarde estuve en Café Express con un gran profesional, mi amigo Alfonso Soto, un gran conductor de este programa, un programa bastante objetivo y con él también pude compartir esta buena experiencia. Ya por la noche estuve en el programa Carlos Cabrejo, hubo bastante expectativa, Carlos me preguntó bastante sobre este tema de marketing por internet y también en el descanso que hubo el día sábado, que fue el día del evento, estuve también con nuestros amigos de Panamericana. Hice también un recorrido maravilloso por todo lo que era Chiclayo, fui a Pimentel, una hermosa ciudad y todo esto lo estoy brindando a ustedes con esa finalidad de poderlos ver nuevamente en este diplomado de Community Manager que va a empezar los primeros días de agosto. Va a ser 6 meses de bastante entrenamiento para que ustedes ejecuten las tareas importantes que todo Community Manager debe saber. Recordemos que el Community Manager en estos momentos es el profesional que todas las empresas están solicitando para que pueda llevar su marketing por internet. Los saluda Ricardo Cegarra aquí desde Lima, Perú, haciendo todo un recorrido por la ciudad de Chiclayo donde estuve durante 3 hermosos días y nada, los espero pronto en el Diplomado de Community Manager a desarrollarse en el mes de agosto durante 6 meses. Muchas gracias.